¡Hola chicos! Aquí Tutu Amel, estamos en un nuevo video y hoy... Habemos Miembros. No es algo que comparta mucho, pero hemos llegado a una meta. Desbloqueamos los miembros del canal. Me ayudaría mucho que pudieran unirse como miembros de esta comunidad. Además de recibir beneficios como... Insignias de antigüedad en el canal. Emojis personalizados del canal. Prioridad en contestar sus comentarios. Publicaciones exclusivas. Participación en encuestas exclusivas para elegir los juegos que se subirán al canal. Jugar partidas conmigo. Menciones honoríficas en los videos. Entre algunas otras que vaya añadiendo. Jijijaja. Ahora en el inicio del canal o justo debajo del título de cualquier video de Tutu Amel. Puedes encontrar el botón de unirme. Donde te saldrán 3 opciones para unirte. Desde 4 mil pesitos colombianos hasta de mil pesitos colombianos. Y allí mismo puedes ver que beneficios trae cada nivel. Y todo a un costo accesible. Para los que quieran apoyar el crecimiento del canal. Si no puedes, no hay ningún problema. Puedes seguir apoyando el canal de forma gratuita. Suscribiéndote. Dando like. Y comentando. O compartiendo los videos. Gracias por vuestro apoyo chicos. Y nada. Los amo. Y no te unes 7 años de mala suerte en el amor. Y en Terraria.